La Comisión del Corpus Christi, compuesta por el Arcibriestazgo de Chiclana, Consejo Local de Hermandades y Cofradías y el Ayuntamiento, ha cerrado la programación para la solemnidad del Corpus Christi 2022. Así lo ha anunciado la primera teniente de alcalde, Ana González, en un acto en el que, además de la programación, se ha presentado el cártel que anunciará esta festividad obra de la fotógrafa María Benítez, que capta la imagen del último corpus que se celebró aún dentro de la Iglesia Mayor Parroquial de San Juan Bautista en el pasado año y que muestra el momento en el que en Santísimo esté expuesto a la ciudad de Chiclana. Queremos retomar el que al Corpus Christi le acompañe nuestro patrón y nuestra patrona. Creo que es importante y de alguna manera lo que hacemos es poner mayor énfasis, mayor importancia en este acto que se va a celebrar y creo que con nuestro patrón y nuestra patrona acompañando al corte, pues sin duda va a dar más, va a ensalzar más si cabe, pues esta solemne función. Pedro Pablo Vicente, arcipreste de la ciudad y miembro de la Comisión del Corpus Christi, ha recordado que la Comisión se creó hace tres años, pero por la pandemia no han podido salir a la calle. Ahora se vuelve a la normalidad y retoma en la rutina. Además, el arcipreste también ha explicado el programa de todas las actividades que se desarrollarán durante la festividad. Vale, el martes 14 de junio a las ocho y media en el convento de Jesús Nazareno vendrá el reverendo padre Antonio Jesús López García Moedano para dar la conferencia titulada La Eucaristía y la Piedad Popular. El jueves 16 de junio a las ocho y media también, esta vez en la parroquia de San Antonio, realizaremos el ejercicio de la obra santa ante nuestro señor sacramentado, en la que la presidiré yo como arcipreste de la ciudad, en la parroquia de San Antonio de Padua. El sábado 18 de junio a las nueve de la tarde saldrá en traslado nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, desde la parroquia de San Telmo, teniendo prevista más o menos a las diez y media la llegada a la parroquia de San Juan Bautista, donde la hermandad del patrón, junto con las demás hermandades y la parroquia, la recibirán en el atrio del templo. El domingo 19, que ya es el día propiamente del Corpus, la función principal se realizará a las seis de la tarde en San Juan Bautista. Este año tenemos la novedad de que los niños, para que no sea una misa tan larga y tan pesada para ellos, van a tener una misa más adaptada para ellos, según sus necesidades, más cortas, en el convento de Jesús Nazareno a las seis y media de la tarde. Los mayores estaremos en la iglesia mayor a las seis y los niños a las seis y media en el convento de las monjas. La procesión del Corpus comenzará terminada la misa de las seis de la tarde, sobre las siete de la tarde, y los niños subirán del convento de Jesús de Nazareno para incorporarse a la procesión en las cuatro esquinas. María Benítez, delegada de formación del Consejo de Hermandades y Gofra Díaz y autora del cartel del Corpus 2022, ha explicado que el año pasado a los miembros de la Permanente se dio la oportunidad de acompañar al Santísimo en la procesión claustral. Iba sin cámara y en la iglesia mayor había una luz preciosa con un contraluz impresionante. El cartel es una foto hecha con el móvil, que era lo que en ese momento llevaba encima. El año pasado a los miembros de la Permanente se nos dio el privilegio de acompañar al Santísimo durante la procesión claustral, así que yo no llevaba cámara encima y en la iglesia mayor había una luz preciosa, entraba un contraluz impresionante y lo que llevaba encima es el móvil, así que tengo que confesar que el cartel es una foto móvil que era lo que llevaba encima y como fotógrafa me sirve para reivindicar que lo importante es el ojo, no es la cámara. Y bueno, le presenta el momento en el que el padre Pedro Pablo está justo, se asoma a la puerta de la iglesia mayor, que los jóvenes habían hecho una pequeña alfombra de sal a dar la bendición al pueblo. La procesión del Corpus Christi se llevará a cabo a la finalización de la solemne función arciprestal, es decir, a las 19 horas. Acompañarán al Santísimo Sacramento los santos patronos de la ciudad, San Juan Bautista y Nuestra Señora de los Remedios. En sus respectivos pasos, hay que destacar que en este día grande del Corpus, la Delegación de Juventud del Consejo de Hermandades y Cofradías tiene proyectado el engalanamiento de la Plaza Mayor con alfombras de arena y banderolas con motivo de esta solemnidad para mayor realce y honor al Santísimo.